Nosotros entendemos que el desafío de la seguridad alimentaria mundial se alcanza con más producción, más tecnología, más conocimiento y más competitividad con más productores. Obviamente que a nosotros nos corresponde de manera particular garantizar que los productores puedan seguir siéndolo en la próxima década. Todas las medidas que generen las condiciones de previsibilidad e inversión del productor, especialmente la inclusión del cambio climático, el impacto que tiene el cambio climático en la volatilidad de los precios, es un componente con el cual tendremos que convivir dada la recurrencia de imprevistos climáticos que no teníamos registrada en los últimos 50 años. Con lo cual esto requiere repensar seguros multirriesgos que garanticen no solamente la mayor producción, sino que garanticen la continuidad de los productores. Tenemos la percepción que con el hermano país de Francia, tenemos una agenda muy rica de explorar entre un país que quiere producir y países que pueden invertir en incorporar alto valor agregado a la producción de alimentos que Argentina quiere aportar al nuevo orden mundial. Por otro lado, Argentina está en condiciones de alcanzar el abastecimiento junto a 400 millones de personas y el Mercosur junto a 1.200 millones de personas. Con lo cual esto constituye en sí misma una fortaleza y una posibilidad de construir en una agenda de intercambio que permita dar respuesta a este desafío que tiene el G20 de contribuir a la seguridad alimentaria mundial. El gran fenómeno de la revolución que se ha producido en la Argentina en materia de pasar de 69 millones de toneladas, 100 millones de toneladas, serio cuidando el suelo. La siembra directa vino a revolucionar el sistema de siembra del mundo, no solamente en la Argentina. Y Argentina es un país que ha liderado el nuevo sistema de agricultura cuidando el suelo. Y me parece que ha sido también una contribución que nuestro país ha hecho y que de hecho a países de África, a países de la ex Unión Soviética, a la propia Rusia, a países del Mercosur, están incorporando esta práctica de la siembra directa que ha sido la gran contribución a la agricultura de nuestro país. El espacio de negociación Mercosur-Unión Europea seguirá por los caminos que las comisiones bilaterales establezcan. Y entendemos que el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Agricultura de Francia y de Argentina, va a ir creando las condiciones para encontrar facilitadas resoluciones que en temas globales parecen difíciles de resolver, pero que entendemos que en términos de integración inteligente y de complementaridad de las economías de producción y de productores, va a ser una enorme contribución a este ámbito de bloques regionales.